Hola, ¿cómo están? Pues hoy es nuestro segundo día aquí en Hannover y seguimos dando resultados. Les platico, estoy aquí con el señor Pretel y con Carlos Barroso, donde ya tienen una gran empresa allá en Querétaro, ya va ya 26 años esta empresa Pretel en Querétaro. Tiene varias plantas y nos tienen una gran, gran noticia aquí, Carlos Barroso. Espero que nos diga cuántos empleos y qué podemos hacer en Querétaro. Carlos, por favor, ayúdanos a decir esta gran noticia para Querétaro. Claro que sí, el grupo Pretel va a tener 180 nuevos empleos más en Corregidora, donde ya iniciamos nuestras operaciones en Querétaro. Y vamos a abrir en los próximos meses una planta en el municipio del Marqués, donde tenemos planeado crecer 1.500 empleos adicionales. En total casi de 1.750, 1.800 nuevos empleos. Y con esto, Maros, que ya tienen, se vuelve uno de los principales empleadores de Querétaro. Como sabemos, la única forma de a deberas, de a deberas de bajar la pobreza es la empresa. Y este tipo de empresas son las que dan un orgullo para Querétaro, para llevar a Querétaro al siguiente nivel. Gracias por su confianza, señor Pretel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos, estamos muy felices de estar en Querétaro. Es una muy segura y muy buena área industrial. Muchas gracias. Queremos crecer y muchas gracias por su apoyo. No, gracias a ti. Todo lo que necesitas, tenemos en Querétaro. Gracias. 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 Gracias.